Que lindo A ver Saludos desde Perú Saludos En Perú tienen internet Oye, está padre la casa, compadre No hombre, deja tú la casa La vieja, Roberto, tiene unas nalgas Oh, pues está todo dar la casa, compadre ¿Cómo no va a estar bonita, brother? ¿A poco voy a andar yo con cualquier pendeja? Eso sí Ya nos veo en el jardín, encuerados La chava atendiéndonos con nuestro Coco Fizz ¿Qué es eso? Daniel, la reputa que te parió Casi me baño en culpa tu Bunny Baba ¡Ahhh! 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 ¡No saben! ! ¡BAM! ¿Qué puede ser BAM? ¡Oh no hombre, le doy duro porque... ¡Simen saca plata. ¡Simen saca plata! ¡Simen saca plata! ¡Silencio! ¡No! ¡Suscríbete! 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 No!! No, 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 eso es una perdida de tiempo Mejor, ponte a aprender inglés Dirección de los lebos Sin City was a baby Lodo aparte la nieve pasa por el agua Terrenator es el mas pot Freddy Yes my love I'm pregnant Esa mamada que pedo Esa mamada que chingado De que Dicete extraño pitudo Veo que has llegado a la mitad del video Si te ha gustado Recuerda suscribirte y darle like Para así convertirte en un guerrero Z Espero seguir viéndote por aquí A veces me pregunto por que me pasa a mi De toda la gente en el mundo Que hice yo ¿Acaso no he sido bueno? Ojalá esté bien escrito Por favor adoptirme Perro baboso no sabe escribir Is Justice Sie nem spectacular ¿Es Diana Royce o Mia Khalifa? Uy Esta sinvergüenza me la estuvo chupando sin yo darme cuenta Quieren ver, hombre ciego ve por primera vez o comí la hamburguesa más grande Hombre ciego va también Ok, nada, comí la hamburguesa más grande, que me importan a mi los ciego ¿No es una locura? Es joda por la duda si hay un ciego viendo El Pepe 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 ¡Suscríbete al canal! Y hasta aquí termina el video de hoy, quiero recordarles que estaré saludando a las personas que me siguen en Twitter y que el Discord del canal estará abajo en la descripción. Sin más que decir comencemos con los saludos del video. Gracias por ver el video.